El tema a tratar en esta mañana se titula ¿Has dejado tu primer amor? ¿Has dejado tu primer amor? Gloria a Dios Alabado sea el Señor Bendito sea el Señor Por ese amor tan grande, tan perfecto y tan puro En el cual Él nos lavó, nos limpió, nos glorificó Y nos ha sentado en lugares especiales Y hoy podemos decir que estamos felices Tenemos la dicha, la alegría, la felicidad De disfrutar de su presencia de día y de noche Alabado, glorificado sea el amor de Dios En la interrogación ¿Has dejado tu primer amor? La Biblia de la Palabra del Señor dice Escribe el ángel de la iglesia en Épeso El que tiene las siete estrellas en su diestra El que arda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto El Señor Dios Todopoderoso El Rey de Reyes El Cordero y Molado En la Cruz del Calvario Aquel que del cielo a la tierra vino para buscar y salvar lo que se había perdido El que se entregó a sí mismo a muerte de cruz Aquel que dejó su gloria y la magnificencia de su santidad Para tomar forma de un ser humano Pareciera común y corriente Pero venimos la gloria de Dios en el Cordero Santo y Molado El cual caminó en este mundo tan lleno de pecado y de maldad Y abrió camino para que nosotros pudiésemos hoy entrar a la gloria del Padre Y alabamos y glorificamos en contra de Dios Porque la palabra del Señor nos habla y nos dice De aquel que anda en medio de los candeleros de oro Es Cristo Jesús Él está hablando y Él está diciendo Yo conozco tus obras Sé tu sentad Tu acostar no me es indiferente Todo lo conozco de ti Sabemos 139 del 1 al 5 Dios está hablando a través de su palabra Y Él está diciendo que todo lo conoce Todo lo sabe de nosotros Nada le está oculto Nada le es indiferente Todo Él lo sabe Mire, usted se puede esconder del ojo del hombre Usted se puede esconder del ojo de su esposa De su esposo De su amigo De su amiga De su primo De su tía De su abuelito Etcétera, etcétera Usted se puede esconder Pero del ojo de Dios Usted nunca se va a poder esconder Porque Dios conoce todas las cosas Por eso el salmista dice Oh Jehová Tú me has examinado Y conocido Tú has conocido Ni sentarme Ni levantarme Has entendido Has entendido desde lejos Mis pensamientos Mire, usted está tan lejos Lejos Pero Dios conoce Su pensamiento Para Dios no le es indiferente Todo lo conoce Todo lo sabe Usted puede engañar al mundo entero Pero a Dios Usted no lo puede engañar Usted puede engañar a quien sea Y qué bien Felicitaciones para usted mismo Porque se está usted engañando A usted mismo Y a su propia persona Y habrá caído En el aso del cazador Habrá caído En la peste destructora Y habrá caído En la artimaña del diablo Cuando tiende red Mire, él se prepara Él se adiestra Él prepara Tiende red Él es artimañoso Y cuando tiende la red Y la persona ha caído Ha caído en la trampa En el aso del cazador En el adulterio En la formicación En la hechicería Se puede esconder De quien sea Pero Dios Le está mirando Desde lejos Dios sabe Su pensamiento De usted Y usted va a salir Juzgado usted mismo Porque la paga Del pecado Es muerte La paga Del pecado Es muerte Tiene una paga Si usted comete pecado Está teniendo una paga Y su paga Es muerte Por eso el Señor dice Yo conozco tus obras Yo sé bien Cómo andas Yo sé bien Cómo caminas Yo sé bien De lo que tú haces Yo conozco Todo lo que tú Estás haciendo La Biblia dice Has escudriñado Mi andar Y mi reposo Y todos mis caminos Que son ¿Qué? ¿Hay algo que Dios No conozca? Todo lo conoce Todo lo conoce Mire que hermoso Que bonito Cuando usted es sabio Sabia Y sabe entender Que el enemigo Le ha tendido red Y que usted no es feliz Y que usted no tiene alegría Y que usted no tiene felicidad Y que usted tiene desdicha Y que usted tiene desgracia Y tiene tristeza Y está pasando por dolor Y persecución Porque quien le persigue Es el mismo Satanás A través del espíritu De oscuridad Y de tiniebla Porque usted no tiene paz Sus propios hechos Le atestiguan Y le acusan De su conducta Y de su condición Pejaminosa Y traidora Como un Judas No se asusten Bíblico No se espanten Por eso Los hijos de Dios Tenemos que andar Delante de Dios Rectamente Porque quien conoce Todo de nosotros Como dice Como dice La palabra del Señor Yo conozco Tus obras ¿Qué es lo que está Conociendo Dios? Tus obras Yo conozco Tus obras La Biblia dice Pues aún no está La palabra en mi lengua Y aquí Obvio más Tú la sabes Toda Todavía no sale La palabra de mi boca Pero tú ya sabes Lo que voy a decir Señor Tú ya sabes Lo que yo voy a hablar Dios de la gloria ¿Por qué? Porque detrás Y delante Me rodeaste Y sobre mí Pusiste tu mano Tal conocimiento Es demasiado Maravilloso Para mí Alto es No lo puedo ¿Qué? Comprender El ser humano No puede entender Y no puede comprender Que la mano Poderosa de Dios Está sobre quién Sobre nosotros Que el poder Y la gloria De Dios De Dios Nos rodea Detrás Y delante Nos rodea El poder Y la gracia Y la misericordia De Dios Cuando usted Camina bajo la voluntad Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Por eso el Señor Está hablando Y está diciendo Yo conozco Todas tus obras Todo lo sé De ti Tú no me puedes Venir a engañar Tú no me puedes Lisonjear Con tus palabras Hay muchos Lisonjeros Es verdad No se asuste Es bíblico La Biblia dice Que son sepulcros Blanqueados Dicen con su boca Que aman a Dios Pero con sus hechos Están lejos de Dios Dicen que alaban a Dios Pero con sus hechos Son hechos vergonzosos No se asuste Por eso la Iglesia de Cristo Tiene que caminar En santidad A Jehová Santidad A Dios Todo lo poderoso Dios está diciendo Yo conozco Tus obras Tu arduo trabajo Mire que bonito Cuando usted camina Bajo el plan divino Bajo la gloria de Dios ¿Qué está pasando? Usted trabaja para Dios Usted hace labor para Dios Usted está elaborando su corona Cuando llegue a la gloria eterna Usted recibirá la corona de justicia Cuando usted se comporta justamente Bajo la voluntad del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Usted recibirá la corona De su gracia De su bondad Y de su misericordia Cuando usted ha cumplido El trabajo La labor del mensajero Del Dios eterno Porque nos llamó De las tinieblas A su luz admirable Para anunciar Su virtud de Dios Para anunciar El mensaje de la salvación Para vivir Cristo Cuando usted vive Cristo Usted predica Cristo Cuando usted vive Cristo Usted predica Cristo Usted no vive Cristo No puede predicar Cristo Porque ni sabe que es eso Vivir Cristo Es vivir bajo la voluntad del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo ¿Cómo? Trabajando arduamente Y con paciencia Y con paciencia La paciencia Es algo que muchos cristianos No quieren pasar Ese proceso No quieren tener Ese labor de paciencia ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted Pasa por paciencia Usted pide paciencia A Dios Dios lo va a meter A un proceso De dolor De angustia De sufrimiento De persecución De lucha En su casa En su hogar En su familia Lo va a pasar En la escuela En la oficina En el taller En el trabajo Usted va a pasar Por cosas difíciles Y dificultosas Cuando usted Está pidiendo paciencia ¿Y sabe por qué? Porque la paciencia Es una característica Del Hijo de Dios Para sus hijos Algo en lo cual Nos tenemos que parecer A nuestro Señor Jesucristo La Biblia dice Que el Señor Jesucristo Usó mucha paciencia Recuerde que le escupieron En el rostro Lo agobetearon Y lo acusaron Y lo escarnecían Y la Biblia dice No abrió su boca Como corbero Fue llevado Al matadero Y cuando usted Pasa por paciencia Quiere decir Que a usted Le van a escupir Le van a escarnecer Le van a decir De todo cuanto mal Le digan a usted Pero usted Cuando tiene paciencia Cuando Dios Trabaja con su Carácter Mire la paciencia Es una identidad Hermosa Cuando usted Pide paciencia Al mismo Dios Y Padre Celestial A través de su Espíritu Santo Pone en usted Algo que usted Nunca ha conocido Sabe que significa Que el mismo Dios Le pone la anestesia En su mente En su corazón Y en su cuerpo físico De modo Que aunque se pase Por lucha Y por prueba Usted no lo va a sentir Y sabe por qué Porque el Señor Está diciendo Yo voy a estar contigo Todos los días Hasta el fin De este siglo Mire que lindo Que hermoso Y que maravilloso Es Dios Cuando Él se compromete Estar con usted No le va a pasar Nada Le van a humillar Le van a despreciar Pero ahí cuando usted Es humillado Y despreciado Y ahí cuando usted Es perseguido Por causa de Cristo El poder La gloria del Hijo Y del Espíritu Santo Y del Padre Se hacen presente Para que usted No sienta Nada Amén Gloria a Dios Aleluya Muchos tienen orgullo ¿Verdad? Muchos tienen Mucho Mucha vanidad Algunos son tan Vanagloriosos Que piensan Que siempre Van a estar Guapos y hermosos Que nunca Se van a ver Ancianos Jamás Va a pasar Su fortaleza Creen que siempre Van a estar así Pero la Biblia Dice Que vienen Los días malos En los cuales Te vas a arrepentir No haberle servido ¿A quién? A Dios Va a venir el día Cuando estés Anciano O anciana No sé si has pensado Hermana Hermano En tu vejez En tu ancianidad ¿Quién te acostará? ¿Quién te levantará? ¿Quién te tenderá el brazo? ¿Quién te dará un vaso de agua? Si tú no siembras amor Si tú no has sembrado ¿No vas a cosechar qué? Nada Te quedarás Con esa sed Y con esa hambre Porque no habrá Quien te dé Mire Es trabajo Es labor Laborar en la paciencia Con amor Por eso el Señor Está diciendo Yo conozco tus obras Sé de ti Sé bien Todo de ti Ni me digas nada Te conozco bien Conozco tu arduo trabajo Sé bien Cómo te esfuerzas Para mí Fíjese Como Dios está hablando Sé bien Cómo te esfuerzas Para mí Porque todo lo que tú Estás haciendo Eres una persona Muy inteligente Y muy sabio Y muy sabia ¿Sabes por qué? Porque lo que haces Para mí Yo te lo voy a recompensar ¿Entiendes? El Señor está diciendo Y sé de tu paciencia Sé bien Cómo has soportado La prueba Conozco Cómo has pasado Por la lucha Y la palabra dice La palabra de Dios dice Y que no puedes Soportar a los malos Que tú No soportas A los malos Ves al malo Y no lo soportas No lo toleras No compaginas Con el pecado No te haces uno No le dices Que bien Que bien amiguito Ya cometiste adulterio Felicitaciones Que bien amiguita Ya cometiste adulterio Que bien ya traicionaste a Cristo Felicitaciones No Tú no soportas Todo eso Tú no compaginas Con los malos No estás En conversaciones Iniguas Malvadas Tú te apartas De toda mal Conversación ¿Sabe qué pasa Con la iglesia de Cristo? Hoy camina En un mundo Tan lleno de oscuridad Y de maldad Y por donde sé Que camina la iglesia de Cristo Es luz Y brilla en la oscuridad Y de este lado Hay malas amistades Y de este otro lado Hay imperios Y gobernaciones De tinieblas De oscuridad Y aquí Platican maldiciones Y aquí Están actuando El pecado Y cuando usted No se cuida su vida Está escuchando Esa conversación Y se está haciendo uno ¿Sabe por qué? Porque usted Está ahí escuchando Pero cuando usted No soporta Esa maldad Y empieza a reprender Y empieza a decir Guarda mis oídos Cúbrele Señor Porque yo no tengo Que escuchar Esta clase De conversaciones Por eso el Señor Está hablando Y está diciendo Yo te conozco Sé bien de ti Conozco todo de ti No puedes soportar A los malos Has probado A los que se dicen Que son apóstoles Tú te has probado A aquellos que dicen Que le sirven a Dios La Biblia La palabra del Señor Dice Y no lo son Y los has hallado Que son qué Mentirosos Y es que es verdad Muchos dicen Que le sirven a Dios Pero que son Mentirosos Esto Dios Ha estado fijándose De su iglesia Esto Dios Ha estado mirando Y dice el Señor Qué bien Felicitaciones para ti Porque yo tampoco Los tolero Qué bueno Porque yo no los soporto Qué bueno Porque yo tampoco Los soporto Muy bien Perfectamente Lo que tú estás haciendo Está muy bien Sabe que hermano Predicar de Cristo No es fácil Hablar de Cristo Nunca ha sido fácil Cuando usted Predica de Cristo Es porque usted Lo vive Cuando usted Predica de Jesucristo Es porque usted Lo está viviendo Y le está costando mucho Seguir a Cristo Nunca ha sido Fácil Cualquiera que diga Que es fácil Es un mentiroso Seguir a Cristo Nunca ha sido fácil Sabe cuándo es fácil Cuando usted Se entrega totalmente A Dios Pero aún así Usted tiene una lucha Continuamente Continuamente Diariamente Minuto a minuto Segundo a segundo Y a cada instante Porque hay alguien Que quiere robar La preciosa alma Del hombre De la mujer De Dios Y este se llama Satán Satanás Cualión rugiente Anda buscando El descuido De la mujer De Dios El descuido Del varón De Dios ¿Y sabe para qué? Para hacerlo caer ¿Sabe por qué? Porque sabe que Cuando el hombre La mujer Que busca a Dios Cae hasta abajo Difícil se va a levantar Él Difícilmente Se va a volver A levantar ¿Y sabe por qué? Porque ha caído Y expresa fácil Y ahí viene Satanás Con sus tentáculos Sus muchos demonios Y ahora para que usted salga Le va a gustar más Por eso la palabra del Señor Habla y dice Que cuando Dios Te deja Es algo muy Muy doloroso Es algo muy triste Cuando te has alejado Por el pecado Cuando el pecado Te aleja de Dios Mejor dicho La Biblia La palabra del Señor Dice Muy bien Has visto a estos mentirosos Te has dado cuenta Que se dicen Que son apóstoles Míos Pero no lo son Hasta ahí vamos bien La Biblia dice Has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado Arduamente Por amor de mi nombre Y no has de Desmayar El Señor Se va fijando De todo esto Lo va tomando en cuenta Punto por punto Iglesia de Cristo He visto esto Esto Y esto de ti Y me agrada mucho Estoy contento Pero hay algo Que el Señor le preocupa Él dice Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer Amor Tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Por eso nuestro tema Has dejado Tu primer amor Tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Miren que hermoso Que maravilloso Cuando la iglesia De Cristo Está enamorada De Cristo Porque el Señor Habla hermoso Cuando le habla Cuando le habla a su iglesia Le habla de una manera Maravillosa Cuando se presenta Ante su iglesia Primero la conquista ¿Sabe cómo la conquista? Lo hemos visto Nosotros cuando predicamos El mensaje de la salvación Nos hemos dado cuenta De cuánta gente Ha recibido milagros Maravillas Portentos Y surge Lo de la parábola Del hijo pródigo El hijo que siempre Estuvo en casa Y el hijo que salió A gastar el dinero Y cuando regresa Se le hace fiesta Se le viste Del himno Y se le pone Una sortija En la mano Y el que está en casa Le dice Señor Yo he estado aquí Siempre Y no ha habido Fiesta para mí Y el señor le dice Hijo Pero tú todo lo tienes Pero este Era muerto Y mira Ha revivido Ha renacido Ha sido regenerado Y muchas veces Pasa así La gente nueva Recibe milagros Maravillas Portentos Porque Dios Se presenta Para conquistar Para enamorar Con esos milagros Con esas maravillas Y la persona Cuando viene Por primera vez A Jesucristo Está en su primer amor Y empieza A buscar a Dios Con gozo Con alegría Quiere que todo el mundo Sepa que Jesucristo Es el salvador Esa persona Quiere que Jesucristo Sepa que Jesucristo Es el salvador El que sana El que salva El que perdona El que lava El que limpia El que purifica Y esa persona Nada le detiene Corre Predica Habla Y habla Habla de Cristo Busca la presencia Del Señor Lo busca Pero el Señor Está hablando Y dice Tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Aquel amor Aquel amor En la búsqueda De Jesucristo Usted va a ver La persona No le importa La hora que venga A la casa de Dios Si llueve Truena Relampaguea No le importa Está en las primeras Pilas En la casa de Dios Cuando hay velada De oración Esa persona Que está en su primer amor No le importa Que haya salido Del trabajo No le interesa Que en una Se haya desvelado Una noche antes Pero está En la velada De oración Esa persona No le importa La distancia Que tenga que caminar Pero está En el culto A primera hora Porque está En su primer Amor Cuando el Señor Dice Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Te has olvidado Te has olvidado De buscarme Te has olvidado De obedecerme Te has olvidado De ese primer amor Te olvidaste Y qué triste Y qué lamentable Cuando la iglesia Entra en ese estado En un estado De pereza Espiritual En un estado De desánimo La persona No quiere Saber de Dios La persona No busca Al Señor La persona Va por costumbre La persona Llega a la casa De Dios Porque es la costumbre De ir A la casa de Dios Pero no porque Le tenga amor a Dios No porque Tenga amor A su obra No porque Tenga amor A Dios No Sino por Puritita Costumbre Y a veces Hasta se va a oír fuerte Por conveniencia Propia Porque somos Bien convencieros Amén o no amén Dios nos conoce Amén Y somos bien convencieros Sabía usted Que hasta para diezmar Y ofrendar Hay gente bien convenciera Porque dice Yo voy a dar Y el Señor Me va a multiplicar Yo voy a diezmar Y el Señor Me va a multiplicar Lo voy a hacer Por conveniencia ¿Qué? Propia Vea Vea hermano Pero no lo estamos Haciendo por Por amor No se está haciendo Por amor Dios está diciendo Tengo contra ti Que tú has dejado Tu primer amor Ya no me buscas De madrugada Ya no gimes Ante mi presencia Ya no se rasga Tu alma Tu corazón Ya no siente Nada Se ha cauterizado Por el dolor Y cómo no va a ser Si la iglesia Pasa por dificultades Pruebas Y muchas luchas Cómo no ha de ser Si el enemigo Anda como el león Rugiente Buscando la forma De destruir Y acabar Con nuestra Familia Acabar con nuestro Núculo familiar Pero oiga hermano Oiga hermana Lejos de estar Gritándole al Señor Porque su palabra Dice clama Cuando dice de clamar No dice que ores En silencio Hermana Hermana Dice que clames Con voz fuerte Clama Señor Yo te necesito Me haces Mucha falta Nadie me puede Defender Ni sanar Ni limpiar Como tú lo haces Amén Cuando usted clama Cuando usted grita Le grita al Señor Dios Está atento Gracias a Dios A él le gusta Que le clamemos A él le gusta Que le clamemos Oiga usted A él le agrada Eso es Estar en el primer Amor Amén Gloria a Dios Dios es tan hermoso A toda su iglesia La levanta de madrugada No sea usted Pero en la casa De Dios Acá todos Nos levanta De madrugada Para orar Amén Gloria a Dios No se te cuelga Dios te está dando El tiempo ¿Sabe que es hermoso Que a las 3 de la mañana Usted le den una oración? Amén Cuando la noche Está en silencio Y cuando A mí me toca siempre Es el horario Que el Señor Me levanta Y me Me empiezo A percibir Un silencio Perfecto No se escucha Nada Hasta los perros Duermen en esa hora De verdad hermano Porque antes Lo que es la 1 A las 2 Ahí andan ladrando 3 de la mañana Ni un perro ladra Todos duermen Y es el momento De clamar a Dios Es el momento De entrar a su gloria A sus altares Y a su atrio Y a su santidad Perfecta Cuando usted pide Usted va a recibir Amén Y lo que sale De la boca de Dios Se ha de cumplir En nuestra vida Día a día Cuando Cuando estamos Siempre en ese Primer amor Cuando nunca pasa Cuando nunca pasa El primer amor Cuando nunca nos olvidamos Como nos conquistó Jesucristo Es por eso Que el Señor Dice que tenemos Que traer A nuestro corazón Sabiduría Que tenemos Que aprender A contar Nuestros días No precisamente Para saber Cuántos años Hemos Tenido de vida No Sino para saber Lo que Dios Ha hecho con nosotros Los milagros Y prodigios Y maravillas Que el alto Dios Ha hecho conmigo Conviene que yo Los publique Conviene que mi boca No se cae Conviene que yo Diga Que ha hecho El Señor En mi vida Conviene que yo Recuerde De donde me sacó Conviene que yo Sepa lo que Dios Ha hecho conmigo Porque muchos Se han olvidado De donde Lo sacó El Señor Muchos Se han olvidado Que fuimos Sacados Del mismo Muladar De la basura Gracias a Dios Por los que No pisamos Por el pecado Y por la maldad Gracias a Dios Por los que Por los que Fuimos escogidos Por la mano Poderosa De Dios Y no nos Enlodamos En la porquería Sino que el Señor Nos guardó Como la niña De su ojo Yo he llegado A percibir Y me doy cuenta De como Dios Me guardó Desde la juventud Y lo platico Con la familia Con mis hijos Y les digo Hijos Eres un hijo Una hija Prinegiada Porque Dios No te permitió Caminar Por caminos De maldad Dios no te ha Permitido Sentarse Sentarte En silla De escarnecedores Dios te ha Guardado Como la niña De su ojo Te ha protegido Y te ha amparado Porque tiene Un propósito Para tu vida Alégrate Y gózate Pero no todos Han tenido El mismo privilegio Hay quienes Se han enlogado En el pecado En la maldad Y se han atado A cadenas Y ataduras De maldición Pero ha llegado El mismo Dios Y los ha libertado Y por eso El Señor dice Tan pronto Te olvidaste De tu primer amor Tan pronto Te olvidaste De donde te saqué Como te lavé Te limpié Te purifiqué Y hoy Te vestí Del hino fino Se te olvidó Ya se te olvidó Por eso Por eso Es que no me buscas Y no me clamas Porque tu orgullo Tu egocentrismo Es mucho más fuerte Que el amor Que he puesto en ti Hermanos Que el Señor Tenga misericordia Que el Señor Tenga piedad De nosotros Porque Él Está diciendo Tengo contra ti Que has dejado Tu primer Amor Recordando Los años Del primer amor Mire cuando el Señor Hasta el día de hoy Yo le digo Papito lindo Han pasado muchos años Y no se me olvidan Las persecuciones Las luchas Que tuve Para llegar hasta aquí Trataste con mi carácter Me diste Esa paciencia Que yo nunca pensé Imaginé tener Pero tu lo hiciste Porque me has amado Y me has mirado Con ojos De misericordia Gúcese Y alegres Hermano Hermana Si usted está pasando Por esa paciencia Y está siendo procesado O procesada Para ser utilizado En la mano poderosa De Dios El Señor dice Recuerda Por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Recuerda De donde has caído Mire Nos cuidamos mucho Nuestra vida espiritual Pero a menudo El enemigo viene ¿Verdad? No sé a usted Si le persiga Pero a mí me persigue Yo quiero decirle Que a mí me persigue A mí me persigue Y hace Algunos Algunas semanas Había algo En mi corazón Fuerte Y yo le dije Al Señor ¿Qué es esto Que me está perturbando? ¿Qué es esto Señor? Han pasado tantísimos Años ¿Y por qué esto Me está perturbando? Y empecé a orar Y a meterme en la oración Y le dije Señor Tú estás conmigo Y tu palabra Se lo dice Y yo lo creo Gloria a Dios Que volteo A mirar a Satanás Y le digo ¿Y tú? ¿Por qué me quieres Recordar el pasado? Si mi Señor Dice que las cosas Las viejas ya Pasaron ¿Sabe por qué Me lo recordaba? Porque me estaba diciendo Mira Sufriste esto Y esto Porque yo lo hice Pasaste por esto Y esto Porque yo lo hice Y con orgullo Yo lo hice Para que tú Sufrieras Para que tú Lloraras Para que tú Estuvieras Así Y así Y cuando le dije A mi Señor Mira papito lindo Este mentiroso Viene A decirme Y el Señor Me dice Contéstale Que me volteo Y le digo Pero eso ya pasó Pero te voy a decir Para qué sirvió eso Para que mi Señor Me pusiera En un lugar especial Gloria a Dios El diablo agarró Y se fue llorando Como siempre Gloria a Dios Se volvió a mirarme Y me dijo Contigo Siempre he perdido Y le dije Siempre vas a perder Gracias a Dios Hermano Dios nos habla ahora Y nos está diciendo Recuerda por tanto Donde has caído De donde has caído A donde está Tu descuido espiritual ¿Cuál es ese descuido espiritual Que no te permite Ser feliz con Cristo? Que no te permite Estar en tu primer amor Que no te permite Disfrutar de las caricias Del Todopoderoso Que no te permite Mirar la gloria de Dios ¿Qué es lo que te está Estorrando? ¿Qué es aquello Que no te permite Que tú tengas felicidad? Y te voy a decir algo Iglesia de Cristo La felicidad La felicidad No te la va a dar Ni tu mujer Ni tu marido Ni un novio Ni una novia Y mucho menos el dinero Pero la felicidad La felicidad Es Cristo Jesús El sorbero y molado En la cruz del Calvario Personalmente A mí nadie Me había amado Tanto como mi Señor Jesús Jamás nadie Se había entregado Por mí En la cruz del Calvario Jamás nadie Me había amado Como Él Cristo Jesús Me ha amado Tanto Y yo también Te amo Y por ese amor Paso por lucha En este momento Por amor a Cristo Paso por prueba En este momento Pero no me importa Porque el que siempre Triunfa Es mi Señor Jesucristo Y ninguna Arma forjada Va a prosperar Contra la obra De mi Señor Porque no llores Dios Que está con nosotros Pero el Señor Está hablando Y dice Recuerda por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras Obras Arrepiéntete De ese descuido Arrepiéntete De ese descuido Tú sabes Tú te conoces Hermano Hermana Tú te conoces Joven señorita ¿Cuál es ese descuido? ¿Cuál es ese descuido Que no te permite Es ser feliz? ¿Cuál es ese descuido Que no te permite Estar en plena comunión Con Dios? ¿Cuál es ese descuido Como para no disfrutar De la presencia Del alto refugio Y la roca eterna? Gloria a Dios ¿Qué es lo que te está lastimando? ¿Qué es lo que te está afectando? Quítalo de tu vida Deséchalo Apártalo en el nombre de Jesús Recuerda que Dios Nos ha dado Espíritu de poder Nos ha dado Dominio propio Para tomar decisiones Y decidir Buscar a Cristo Honrarle Todo lo que se pueda La Biblia dice Pues si no Vendré pronto A ti Y quitaré Tu Candelero De tu lugar Mire que fuerte Que terrible Hace algunos años Allá en el templecito Donde el Señor Nos permitió estar Hubo una profecía Que el Señor dijo Yo raeré Este lugar Quitaré Los que no me gustan De este lugar Quitaré El orgullo La gran gloria Lo voy a quitar Si no se arrepintieran De su pecado Yo vendré Y barreré Como se va Hermano Hermana En ese tiempo No sabíamos mucho Yo platicaba Con mis hijos Y les decía Miren hijos Cuando Dios te habla Y cuando eres Ignorante en la palabra Él te la pone En la mente En el corazón Te da la cita bíblica Te esclarece Toda su palabra Y te guía De manera Que tú no cometas errores Porque las cosas En Dios Son perfectas Porque Dios es perfecto En aquella ocasión El Señor dijo Que iba a limpiar Iba a barrer Iba a quitar Hermano Hermana Aquellos hermanos Que estaban En ese lugar Salieron Dios los quitó Y se fueron El mismo Dios Los sacó Es delicado Cuando el Señor Está hablando Y está diciendo Quitaré Tu candelero Quitaré Tu candelero De su lugar Si tú no te arrepientes Satanás No es No es Dios Ya que el Señor Mismo dice No todo el que me diga Señor, Señor Va a entrar al reino De los cielos Sino aquel que hace La voluntad De mi Padre Que está en los cielos Hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado Porque si no el Señor Va a quitarle a usted La vida Usted morirá Pronto Pronto morirá No se asuste No se asuste Muchos hermanos Han muerto aquí Por desobedientes Y desleales Y que bueno Digo que bueno ¿Sabe por qué? Porque por lo menos Han entrado a la gloria Porque la iglesia Ha pedido a Dios Antes que se fuese Pedimos Y dijimos Señor No permitas Que sigan pecando Córtale los días Pero llévalos A tu gloria Que no se pierdan Que no se pierdan Padre Así sabemos Que tú escuchas La oración Pero que triste Para aquellos Que se alejan Totalmente Dios está hablando Y está diciendo Mira Voy a quitar El candelero De tu lugar Si no te arrepientes Si no te das cuenta Tú no te das cuenta Donde has caído Pero has caído En el lazo Del Pasador Has caído Detendió Horrero Parece que eres feliz Pero la felicidad Que te da Es ficticia Parece que tienes paz Pero es una paz Pasajera Satanás Acuérdese Él siempre Se disfraza Como ángel de luz Hermanos Hermanas Hay que tener Mucho cuidado Dios Cuando habla Su palabra es verdad Y nos está hablando Y nos está diciendo Ven Ven Tienes que arrepentirte Si no te hubieras Arrepentido Voy a quitar Tu candelero De tu lugar El señor Está hablando Y dice Pero tienes esto Que aborrece Las obras De los nicolaitas Los cuales yo también Aborrezco Tienes algo De ganancia Mire que hermoso Que es lo que tienes De ganancia Que tu aborreces Las obras De los nicolaitas Aborreces Las obras De los idólatras Sabe que significaba Los nicolaitas Eran Ídolos Y esta gente Se procuraba Incitaba Al pueblo de Israel Los invitaba A sus fiestas Diabólicas O fiestas Ofrecidas Al ídolo Donde ofrecían Sus comidas Al ídolo Y convidaban Al pueblo de Israel Y el pueblo de Israel Inconsciente O conscientemente Iba y se hacía Compartícipe De esos pecados De manera que Dios tuvo que matar A 25 mil En ese tiempo De los nicolaitas Por su desobediencia Y por su maldad Fíjese Cuán fuerte Y cuán terrible Es esto La Biblia dice Los cuales Yo también aborrezco Estos Estos nicolaitas No solamente Los incitaban A comer Los sacrificados A los ídolos Sino a cometer Adulterio Y fornicación No veían mal Que el hombre Dejara a su mujer Y anduviera Con otra mujer No veían mal Que cometiese Fornicación El joven La señorita A lo contrario Estos nicolaitas Incitaban Al pueblo De Israel Tanto que La Biblia dice Que uno De los hijos De Eliazar Estaban en plena Congregación Y trajo Una mujer Una mera Y la metió En la casa de Dios Y en ese mismo lugar Este varón Agarró La saeta Y mandó La flecha Y mató A esa pareja Delante En la casa de Dios Y el mismo Dios Dijo Has librado Mi ira Calmaste Mi ira Que bien Lo que hiciste Porque tienes Celo de Dios Yo también Lo tengo Calmaste Mi ira Calmaste Mi enojo Hermano Hermana Es bíblico Que usted clame A Dios Por alguien Que está haciendo Es sorbo Que mejor Dese que usted Lo lleve No se asuste Es bíblico No se asuste Es bíblico Tenemos que Clamar a Dios No estamos en tiempo Como para que El diablo No hagas el Señor Es de nosotros ¿Cuántos queremos Que el diablo Se enseñe de nosotros? Que el Señor No reprenda Él no tiene Parte ni suerte Nosotros tenemos Que aprender A clamar a Dios Por eso el Señor Dice Ten cuidado Mira donde has caído Dígate donde estás Arrepiéntete Y haz las primeras obras Búscame Honra Respuérzate Sé valiente No tengas temor En este mundo Vas a pasar por pruebas Por luchas Por persecución No tengas miedo Yo ya vencí Tú también vas a vencer A mi hombre Aún mayores cosas Vas a hacer Yo tuve solamente Un tiempo A Dios Él le dio Cierto tiempo En su ministerio Dios nos está dando vida Hasta el día de hoy Para predicar su palabra Nos está dando vida Y vida en abundancia Y si usted quiere servirle Pídale fuerza de búfalo Si usted quiere servirle Dígale Señor Rejuvenece mis huesos Padre Tú tienes poder Para levantarme Créale en el Señor Porque Él tiene poder Aquí Aquí debemos dar la vida Para predicar su palabra ¿Qué nos importa Que el diablo se enoje? Con tanta razón El Señor El Señor habla en su palabra Y el salmista dice Aunque mi padre y mi madre Me dejaran Con todo esto El Señor me va a recibir ¿Para qué quieres un padre material? ¿Para qué quieres una madre material? ¿Quién del padre celestial? ¿Quién del verdadero padre? ¿Quién se te va a cuidar? Él nunca te va a dejar Nunca te va a desamparar Va a estar contigo De día y de noche A cada minuto A cada segundo Por eso dice Clama, clama Pide, busca Haya Porque yo voy a estar contigo Yo te voy a dar No tengas miedo Que tu corazón no se amedrete Porque yo estoy contigo Como un poderoso gigante Solamente Vuelve a tu primer amor Vuelve a tu primer amor Vuelve a buscarme Como antes lo hacías Que las persecuciones Y las luchas No te aparten de mí Vuelve a amarme Como antes lo hacías Mire que bonito Cuando usted está Preparado para amar a Dios Usted le ofrece a Dios Un tiempo diario En comunión Cuando usted Empieza a adorarle Y a cantarle Y a alabarle Usted siente la presencia De Dios Cuando usted entra En el aposento alto De la oración Usted siente La presencia de Dios Cuando usted Entra más En la intimidad Con Dios Usted empieza A mover La mano De Dios Con fe Alabarle Alábrelo Dios Dios nos pesa En balanza Es bíblico La Biblia La palabra del Señor Dice en Daniel 527 Pesado Pesado Has sido llorando Entre espinos Y cargos Y cargos Y abrojos Pero yo Yo estoy contigo Y yo te he ayudado Mira Mira hasta donde vas Caminando Si usted Empieza a mirar Su vida Para atrás Y ve ahora Donde está Usted va a percibir Que la mano Poderosa De Dios Ha sido con usted Que la mano Poderosa De Dios Ha sido con usted Porque si no Fuese sido Por Dios Algunos de nosotros Ya ni siquiera Estaríamos En este mundo Si Dios Nos tiene aquí Es porque Él quiere Que anunciemos Su poder Y que volvamos A ese primer amor A esa búsqueda Usted le dé A Dios Una hora Diaria Mire Si usted le da Una hora De oración Y una hora De alabanza La iglesia Camina De poder De poder En poder De victoria En victoria Usted recibe Usted recibe Mensajes Divinos Y te recibe Visión De Dios Usted puede Tener el ton De profecía De sanidad Mire que hermosas Cosas Hace 15 días Me traían Una persona Que orara Por él Un jovencito Y en el momento Y en el momento Que oramos Por él Mire El muchacho Venía Estemoniado Y en el momento Que oramos Por él Pudimos Percatarnos Como el enemigo Y salió Y lo dejó Y yo le pregunté Al joven Que sentiste Y él me dijo Yo sentí Que algo salió De mí Era el espíritu De oscuridad Gloria a Dios Y entró El espíritu De santidad Miren cuán importante Es que la iglesia De Cristo Se mantenga En su primer Amor Gloria a Dios Si usted No está En el primer amor Usted va a ser El asme reír Del diablo Porque va a venir Y se va a reír Y va a decir A ver Que me han hecho Nada Con burlas Con palabras Disonjeras Pero cuando Dios Está aquí El diablo huye Se va Porque Dios Está con nosotros Lo necesario Es que la iglesia Vuelva A su primer amor Gloria a Dios A buscar a quien A Dios Gloria a Cristo Buscar a Dios Gloria a Dios Ahora que puede ser allá Amén Amén El momento De que nosotros Nos arrepientamos Hasta De no clamar a Dios De no orar De no cantar De no adorar Es el momento De decirle Padre perdóname ¿Cuántas veces Me has llamado? Mire La mujer Cuando está en el lavadero En los trastes En la ropa Y Dios le habla Y Dios le habla Hay mujeres Hay mujeres que dicen Pero estoy lavando trastes Pero estoy lavando ropa Pero estoy planchando Pero que te impide Que te impide Hermano Que te impide Hermana Usted puede lavar trastes Y estar alabando a Dios Usted puede estar Lavando su ropa Y estar Alabando Y logistir El amor de Dios Nada nos va a apartar Del amor de Dios Nada Y si ha habido Algo Que está apartando Es el momento De venir Y ponernos A cuentas Con Dios No sea que el Señor Venga Y le quite a usted La vida Y ni tiempo Le dé a usted Para arrepentirse Horrenda cosa Es caer En manos De un Dios Vivo Y luego Que usted no tenga Escusa Porque mire Llegar ante Dios Es volver a vivir Este momento Y el Señor Va a decir Yo te hablé Yo te dije Y tú no quisiste Apártate de mí Maldito hacedor De Mandar Ve a tu lugar Con tu Padre El diablo Que el Señor Tenga misericordia Y que nosotros Seamos entendidos Y volvamos A nuestro primer amor Buscando a Dios En todo tiempo En todo momento Maldito hacedor